El primer coche Landa, coge el volante ¿Qué? Tú cógelo ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras Ya Eso es, agárralo bien De acuerdo Eso es Vale, ya vamos Un poco más cerca Vamos allá Aguanta Aguanta Estoy aguantando, estoy aguantando Tengo que bajar de esta cosa Ahora es tarde ¿De dónde salen estos tipos? Tengo que encontrar otro camino Como negro, mala señal ¿Qué mierda está siguiendo? ¿Qué mierda está siguiendo? Ahora sí Landa, por aquí Nate, líbrame de esos tipos Eso es Perdón Ah, si ¿Todo bien ahí atrás? Sí, ahí está el primer coche, dispara ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! No puede haber sobrevivido a eso ¡Adelante! ¡Vamos! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas ¿Y ahora qué? Vamos al monasterio terrorífico ¿A dónde si no? Ahí está Saffer ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene la Zarevik No ¿Estás preparada? No podría estarlo más ¡Gracias! Ah 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 CC por Antarctica Films Argentina